Hola chicos de Guayoy TV, el sábado 25 de abril se realizó la obra teatral Historia de un Migrante. Vamos a ver de qué se trata. Y me cuéntamos un poco sobre la historia de la obra. Habla sobre un inmigrante, qué es lo que vivió en general, desde la partida, el viaje, la llegada, incluso el tema de los matrimonios arreglados, un poco también lo que es la guerra y posguerra. ¿Qué sientes ser el protagonista de esta historia? Todo el proceso del taller de teatro, conocer un poco más sobre la historia, sobre mí mismo incluso en todo este tema. Fue bien divertido. ¿Para qué llegues a Perú, o mamón? Llegó el momento de mi partida a Perú. Haría todo por todo y yo hoy tenga los ganes de estar enviando para ayudar a la familia. Sí, eres un buen hijo. Esfuérzame mucho y me reza pronto. Haría todo, Tosa. ¿Cómo te ha sentido estar en el escenario? Hemos puesto todo el punto posible y en realidad todo gracias también a nuestro director, ¿no? Que ha tenido mucha paciencia, han sido noches intensas y, bueno, creo que hemos hecho todo, todo lo posible para que salga bonito. Queridos, Otosan y Ocasan, luego de viajar por 52 días, por fin he llegado al Perú. Después de ver el mar por tanto tiempo, me doy en cuenta que estoy muy lejos del compro. ¿Cómo te ha parecido la obra? Nada, me ha sorprendido un montón las ganas que le ha hecho la gente. Me da ganas también de hacer una nueva edición de esto. Y quizás invitar a los chicos para que acuden y estén atentos a las actividades del Departamento de Juventudes. Y con otras actividades más, así que dentro de poco vamos a estar haciendo convocatorias para que se apunten a varias cosas que vienen. Ha habido bastante público. ¿Qué te hace sentir eso? El mensaje que tenía no era un mensaje de información para las personas que no conocían cómo es que se dio la historia de la inmigración. Y creo que es muy provechoso de que los chicos, los jóvenes, hayan venido a verla. La historia es algo muy importante, ¿no? Yo recién vine a enterarme de muchas cosas con esto de aquí y espero aprender mucho más sobre mis propios antepasados, ¿no? Incluso escuché en la radio que están deportando a muchos amigos y familias japonesas. ¿Cuánto pasa? Ten paciencia, esto va a pasar muy rápido. Ah, sí he escuchado también que han cerrado periódicos japoneses y hasta colegios. Tenemos una noticia que darles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros vamos a ser papás y ustedes van a ser tíos. ¡Omero! ¡Omero! Hola, soy Ken Fukusaki, director del Departamento de Juventudes. Y estén atentos a todas las actividades que vamos a tener este año. Este es un saludo para WASHOY TV. ¡Un saludo para WASHOY TV! Esto es WASHOY TV.